Salimos para la carretera La gente a mi me pregunta Y yo le digo Que yo estoy en marián ¿Qué pasa? Subenme la música DJ ¿Qué pasa? Bajamo' una botella de Grace ¿Qué pasa? Ambos con los tigueres de Wade ¿Qué pasa? Dándolas para con la gente de Krypto Ray Subenme la música DJ ¿Qué pasa? Bajamo' una botella de Grey ¿Qué pasa? Dándola para con la gente de los minas, tenemos el piquete que a tu jefa le fascina, miramos a tu casa en guagua de doble camina, te agarramos por el pecho y te doy con las campesinas. Salimos pa´ la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en Mariana. Moraña. Moraña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sube a la música de Jake. ¿Qué pasa? Bajamos una botella de grace. ¿Qué pasa? Ando con los tigres de Guaray, ¿qué pasa? Dándola para con la gente de escrito a Playboy Subo en la música de Jake, ¿qué pasa? Pajamos una botella de Grey, ¿qué pasa? Ando con los tigres de Guaray, ¿qué pasa? Dándola para con la gente de escrito a Playboy It's the genius again For the guys down the ground now Yeah Y I know why you hold me like a truth Baby, I make your breath I know, I make your arms My girl, just make it, make it, make it, make it Make it, make it, make it, make it, make it, make it What? What? Hey ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . . Gracias. 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 Gracias.